Bien, pues ya estamos empezando a grabar Jajajaja Wow, como se ve todo esto, aquí con el micrófono Espero que todo se esté escuchando muy bien Eh, la verdad Si, si, así es, así es Así es, eh, tengo unos nuevos cascos Jajaja, bueno, no son nuevos De hecho ya los tenía, nada más que no los había tenido oportunidad De traérmelo, eh, ¿qué pasa? Jajaja Me corté el cabello Uh, jajaja, así es amigos Pues me corté el cabello ya, eh Ah, me siento raro Porque siento que me quite muchos kilos En la cabeza encima, eh Jajaja, ¿no? Entonces ya sé que para ustedes me veré Raro porque ya tengo corto el cabello Y la verdad es que me cambió mucho la cara Se me fue lo, lo, lo guapo El símbolo del canal, lo, lo auténtico Pero no se preocupen que ya regresarán los chinos Eh, bueno, ¿qué pasa? Eh También otra cosa, antes de empezar el video ya sé que Se está haciendo algo largo, pero les quiero Comentar de que estos días andaré fuera Así que, en parte Eh, ¿qué va a pasar con esto? Eh, no es que no vaya a seguir subiendo el video Claro que lo haré Simplemente les voy a dejar preparado Sino que a lo mejor no esté subiendo tan regularmente Porque voy a estar fuera De, de mi ciudad Voy a estar viajando Y voy a hacer un pequeño vlog De donde esté viajando ¿Por qué no? Eh, entonces pues vamos Eh, sin más demora Pues vamos ya para allá Para qué, qué tanto le estamos haciendo, ¿no? Así que Vamos a grabar de una vez Y, y, y A ver qué tal Entonces quedamos con esa parte donde Madara Aparece Todos vamos a ver qué tal Cómo nos va Eh, vamos Qué, qué tanto dicen La otra, el otro video Me hicieron copyright Ah, 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 ah Vamos a ver Obito ¿Eres tú de verdad? El combate de Red Sea Si sobreviviste ¿Por qué no? Eso no es relevante En este momento Oh Muy fuerte Pero Bueno Si quieres saberlo Sí, sí queremos Queremos saberlo Tal vez fue porque Dejaste morir Arriba Ah, qué fuerte Esto será divertido Obito ¿Quién rayos es este tipo? Madara Uchiha Llegas muy tarde Esta es la primera vez Que me muevo en mucho tiempo Me costó un poco Volver a acostumbrarme Ándale Pero Todo terminó Creí que luchabas Con el equipo De la abuela Ah, contra los cinco cagues Sí, es cierto Dije que Todo Terminó Es imposible ¡Maldición! Toma Esto es tuyo No dejaré que un viejo Me dé órdenes Capturaré al ocho colas Y al nueve colas Tú te encargas De los otros dos Toma Empieza la verdadera pelea Vamos a empezar Vamos para allá A ver qué tal Cómo nos va Así les comentaba La verdad me hicieron copyright El otro video La verdad no sé por qué Hubo un fragmento Una partecita del video Que salió Bandai Fue el que me dio Y yo así de Uh Está fuerte, ¿no? Pero pues No pasa nada Así que vamos a continuar Subiendo el modo historia Esperemos a ver Espero que esto tampoco Me lo haga en el copyright Porque si no Es capaz de cerrar el canal YouTube Y esperemos no pase nada No, pero pues Vamos para allá A ver qué pasa Vamos ¿Qué pasa? Vamos Vamos Ahí están empezando a hablar Si se dan cuenta Vamos, Killer Perfecto Ve tras él Vamos, vamos, vamos Como Madara está empeñada Con este Tsukuyomi Pensando que así van a ser Todos felices Ya que caen en un Nikenjutsu Vamos Madara es muy fuerte Vamos Oh rayos Vamos, vamos, vamos Vamos Ataque, ataca Oh, eso estaba bueno Vamos, vamos, vamos Toma Ahora sí Podemos acabar con él Perfecto Le dimos Pues realmente no Porque está muerto Está muerto Tómala Ah, conseguimos una No pasa nada Eso es todo Naruto Eso es lo que me gusta de ti Lo ves No eres más que otro Jinchuriki Vamos Kakashi Sigue el ritmo Dios, ya están muy cansados Kakashi está en shock ¿Quién no estaría en shock? La verdad ¿Por qué Te uniste a alguien Como Madara? Lo obligó ¿Por qué no te callas Literalmente lo obligó? Solo sabes hablar Todo esto es por Rin Uf Qué fuerte Es cierto No pude cumplir La promesa que te hice Tienes razón Soy basura Oh Se acuerda de su padre Un héroe de la aldea De la hoja No debes rebajarte A mi nivel Uh Estés en el bando Que estés Todos los ninja Que sobreviven Acaban siendo Asura Uf Y tú eres el ejemplo Perfecto de eso Nadie puede huir Del ciclo que la porquería De este mundo Produce Qué mala onda Qué cruel Muy cruel Muy bien dicho No pienso permitirlo No dejaré que maten A ningún amigo mío Palabras fuertes No permitiré Que nadie mate A un amigo mío Cuando Kakashi Encontró a Sabusa Naruto Yo te enseñé Lo que Obito Me enseñó Pero Uf Casi pierdo el norte Otra vez Encuéntralo Obito Los ideales Que transmitiste Siguen aquí Justo a mi lado Ahora solo Tengo que proteger A Naruto Vamos Kai Naruto Derrotaremos Vamos a enfrentarnos Obito Oh Dios Por el bien del futuro Si claro Como no Vamos a darlele Con todo Vamos para allá Eso se pone Super Ah Te llega No porque Pues la verdad Todo lo que han sufrido Entonces Vamos a darle Sus pataditas Obito Que reaccione Reacciona Obito Vamos Vamos Mejor con Kakashi Porque traen algo ahí Es como si encontraras A tu amigo De la primaria Y De la infancia Y de repente Pum Te quiere matar Te quiere hacer daño Se convirtió En tu peor enemigo Que puede ser eso Toma Orale Vamos Vamos a hacerle Técnica Secreta Con Kakashi Vamos Perfecto Vamos a ver Que recuerdo Tiene Está padrísimo Puntos suspensivos Otra Ah O sea No entiendo Ah Porque se nos bajó Un poquito de vida Pero Vamos a ver Eso sí Eso sí Vamos a ver Esto se pone muy bueno La verdad Me está gustando Cada vez Esto se pone Mucho mejor Muy bien Vamos a ir Por él Vamos Pero que Oh Si Hachibi Antes de que Se recupere Si Juego Y Qubi Eso es todo Si Ya está Este mundo Y Lo inventes El El Biju No El Yubi Yubi El Yubi No me digas Que Aquí Está Que fuerte En Diez Colas Wow El combate Se Recruye Wow Amigos Eso estuvo Muy Muy bueno La verdad Nos sacamos Una Ya después Ya ustedes saben Que yo me voy a sacar Todas en ese Pero pues en fin Amigos Espero les haya gustado Este video La voy a dejar hasta aquí Ya saben que Voy a salir Este Así que pues Después les estaré Haciendo un vlog Del lugar a donde Yo vaya Y todo así Voy a viajar en parte del país O sea no voy a salir del país Va a ser dentro Este Va a ser en otras ciudades Eso sí Así que pues a ver que tal Creo que por una semana Estaré fuera Pero voy a grabar Lo más que pueda Así que se me va impuesto Con esta playera No es que no me haya bañado Sino que simplemente Todo lo hice así Para que tengan videos En toda esta semana Así que Nos vemos Hasta la próxima amigos Espero si eres nuevo Suscríbete al canal Para que no te perdas Este tipo de contenido Y aparte de eso Dale like No cuesta nada Y además me ayudas A mí a motivarme En hacer más videos Así que pues Sin más que decir Que tengas un excelente día Tarde o noche A la hora que estés viendo esto Y nos vemos Hasta luego Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!